Hola muy bienvenidos al primer vídeo de mi canal, hoy vamos a hablar de esos muñecos de mierda que todos tuvimos alguna vez o en realidad soñamos con no tenerlo jamás Tenemos esta primera imagen de estos muñecos que sinceramente malos no están, están horribles Regalale a alguien esto y te lo tira por la cabeza Vamos a ver las facciones del cuerpo, que vemos que son cuadrados, tienen más cuerpo que la puta madre, las piernas parece que la tienen al revés Vamos a compararlo con otro muñeco de los Power Rangers, que estamos viendo que es totalmente diferente No me digan de que saga de Power Rangers es, porque ni puta idea Muy bueno la verdad, este muñeco comparándolo con el otro, hagamos tipo un versus Vamos a otro Power Ranger, vamos a un Power Ranger que es wow, ya otra cosa de otro planeta Comparado al primero que vimos, vamos a comparar a esta chica, Power Ranger Rosa, con la otra, la primera foto Veamos que tiene más cuerpo que un boxeador En cambio esta, las articulaciones parecen muy perfectas, la posición de los pies muy bien También tiene buena textura, parece que tiene buena calidad de pintura, el casco tiene bastantes detalles en la boca Y bueno, los pechos bien hechos, y mejor no sigo hablando del tema La pollera también, creo que bastante larga Pasemos a otra imagen, este es un Gotenx Un Gotenx Chocolatero, sinceramente esto me indigna mucho, porque estaba horrible sentir eso que se ve muy bien Los detalles, pero no entiendo por qué le hicieron color chocolate Viene de Haití este Gotenx, acá vemos que cambia la cosa Este es una figura original, o sea, vemos que los relieves, todo, la ropa, olvídate, muy bueno Muy bueno, los ojos bien hechos, la boca, las dimensiones que tiene El físico muy detallado, muy bien, el pelo también perfecto Y vemos que con los pies apoya exactamente el piso Ay, pobre Gotenx, que le habrá pasado para quemarse tanto Acá tenemos un Pikachu, totalmente deforme, pidiendo ayuda La verdad es un... pidiendo ayuda, no, creo que directamente está diciendo que lo maten De Goku, porque parece que se están haciendo virales Y vamos a hablar de este Goku, que es muy gracioso este Goku, la verdad La cara, vamos a empezar por las cosas malas, vamos La cara, la cara es un asco ¿Qué le pasó en la cara? Bueno, el pelo es... no sé qué le pasó ahí Me parece esponjoso el pelo ¿Las manos? No, no entiendo la figura de la mano Si alguien lo entiende, por favor, que lo deje en los comentarios Porque... que me explique cómo está posicionada las manos esas No, no ¿Saben qué? Creí que con una mano se estaba teniendo la muñeca Pero me doy cuenta que está haciendo el... El Hamehameha con la... con las dos manos O sea que una no le puede estar teniendo la muñeca Y vamos con un muñeco de los caballeros del zodiaco Vamos... o senseia, como le dicen algunos en versión japonesa Vamos a hablar primero... no de los oscuros Vamos a hablar de Andrómeda Que Andrómeda parece que... Que Hulk está usando la muñeca de Andrómeda Porque miren el cuerpo que le hicieron Que hijos de... hay algunos que se pasan